hola amigos qué tal cómo les va espero que se encuentren muy pero muy bien acá en argentina sigue siendo muchísimo pero muchísimo frío así que miren cómo estoy con una super campera puesta abrigado porque nada es inagotable la verdad por momentos se pone bien en la tarde no en la tarde sino que cercano al mediodía además pero bueno eso más tipo 23 de la tarde pero nada es tremendo bueno vamos a lo que le instruje que es un capítulo de padres el padre el hijo y el salto font regresamos a las aventuras de aquaman fuá contaminado el medio ambiente el peor aguamán del mundo sí oye me traes una sorpresa así otra cosa no sé la guía de los programas otra otra almohada para tus pies sí sí de hecho tráeme tráeme un whisky con soda y trata de evitar que le entre agua salada que tra que tra que trate que trate de que no le entre agua salada estamos rodeados de agua salada eso lo dije que trate sí trataré no quieres que te limpie el trasero guau qué tonto lo único que digo es que abusas de tu poder no crees esto es el círculo podría ser el tiempo en traer mi bebida y están a que mala gente por siendo hay que preparar la cena del 80 cumpleaños de su abuelo títer cálmate sólo es tu padre sí pero lo amo su racismo tradicional su flatulencia indiferente a donde esté y la manera en que parece masticar cuando no tiene comida en la boca hola papá francis de bueno que empieza masticar es que gusta me va a verlo lo es no has cambiado nada mentirosa tiene la misma la misma mancha hepática del señor berns francis porque no pasa al comedor la mesa está puesta para su cena de cumpleaños a lois de hecho papá dijo que preferiría que no nos acompañarás no por ser protestante pero te puede sentar en la mesa de los niños peter cocina la maldita cena ahí sabía que reaccionarías así por eso traje a la casa a bill lumber para que te lo explique sí necesito que entiendas y no te quejes de esto y si pudieras entender y sentarte en la mesa de los niños sería algo genial solo digo que los años 70 eran diferentes sabes no te mataría contribuir a la conversación papá háblanos de la primera guerra y de cómo derrotaron al kaiser permanentemente lo es cuando van a bautizar a ese bebé ay dios otra vez no francis porque siempre es un problema con usted porque amo a esta familia y no quiero que mi nieto arda en el infierno te quiero abuelo tus uñas son del mismo color que el autobús de mi escuela de verdad cree que salpicar con agua mágica es tu y lo alejará del infierno que santeses dices te contaré esa boca de ateo ah que cristiano creen lo que digo te lastimo te lo ganaste peter tenemos un problema espéralo isteo una película volvemos a tiburón 5 tiburón 5 deberíamos nadar tan lejos no te preocupes amigo vamos a estar bien hola me los voy a comer me comeré esa pierna velluda y esa también uy se les ve la entrepierna tengo muchos cintotes para masticar los ton 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 no 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 esperen me comí al niño gordo de la balsa hace un rato no importa he nadado mucho últimamente que rico peter tu padre no deja de molestar con el no sabría nada simplemente bautizo de stewie ya me tiene harta siempre nos quiere imponer sus opiniones religiosas bien hablaré con el ois pero cuando mi padre quiere algo es como el sexo con kobe bryant puedes gritar y patear todo lo que quieras pero va a pasar no yo no recuerdo se dio una denuncia contra kobe bryant pero quizás vencer al fin de eso papá que haces aquí no hay cruces toda cocina necesita un crucifijo papá escucha tenemos que hablar lois se preguntaba si podrías no sé calmarte con eso de jefe sufucrifistofo y entiendes lo que digo eres un mal católico peter tu esposa es una zorra protestante y tu bebé no está bautizado ya 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 papá no quiero que me deteste si hagamos un trato si bautizo a stewie tú y todos los ancianos tienen que aceptar y reconocer que tienen porquería en la orilla de los labios lo voy a pensar vámonos los viejos son desagradables no importa que lo voy a pensar no tiene que decir que sí pero qué tan lindos los tinten en desperate housewife a ver cámbienle este canal cinco segundos los espero les doy cinco segundos jaja uno dos tres dios mío ya vieron vieron lo viejas y feas que son por dios la pelirroja se ve como si alguien se hubiera puesto pegamento en la rodilla wow hubiera estado bueno que estar cuando salió en vivo ese capítulo por primera vez porque quizás era cierto que estaba en todo ese episodio iglesia católica san felipe lo siento señor griffin pero hoy no puedo bautizar al pequeño stewie el último cargamento de agua bendita no es puro el agua bendita no es pura cómo pasó eso el agua bendita impura no existe a ver lo haré yo mismo estoy griffin yo te bautizo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo y de fantasma de la ópera no que haces adiós es casi tan feo como mi baño con katie bates si creo que me voy a salir estoy no te ves muy bien ay mi amor está saliendo dios mío estoy estoy dime algo no me lleves con un doctor negro señores griffin lo primero que ha aparecido examiné a su hijo y sufre de una anemia tóxica temporal que ha debilitado su sistema inmunológico si m que 7 ya